Fantasia, ven a mi, conquistar te quiero yo, juventud, un misterio vas a descubrir. Todos quieren pronto vivir, aventuras, mil y algo más, juventud, conserva la inocencia que hay en ti. Si tratas de aparentar a alguien que no eres, se esfumará la magia igual que eva la ilusión. Atrévete a enfrentar salvaje y plenamente el milagro de vivir. Romance te puedo dar, romance te puedo dar, si me enseñas con valor la verdad que hay en ti. Romance te puedo dar, romance te puedo dar. Ella no en mi pecho está, vigorosamente el amor que hay en mí para ti. Música Entre miles caminar, maravilloso será, lo sé bien, será un día hermoso y pronto llegará. Música La emoción, anhelo vivir y sentir la felicidad. Puedo ver que el mundo vibra alrededor de mí. Música Debes gritar con gran pasión todo lo que piensas. Y tus deseos van a lograr el cielo alcanzar. Música Intenta ser hermoso, sensual y glamoroso, toma tu oportunidad. Romance te puedo dar, romance te puedo dar. Música Solitario corazón lleno de amor te doy, romance te puedo dar, romance te puedo dar. Música Brillando en mi pecho está, vigorosamente el amor que hay en mí para ti. Música Romance te puedo dar, romance te puedo dar, romance te puedo dar. Música Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti. Música Romance te puedo dar, romance te puedo dar. Música 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 Música